Listo. Cualquier pregunta, ya saben, pueden levantar la mano, pueden opinar, no hay ningún problema. Esos que ustedes puedan comprender correctamente el tema respectivo. Bueno, como les decía hace un momento, entonces, nuestro tema de estudio al día de hoy es reparto proporcional. ¿Ok? Vamos a ver el de hoy reparto proporcional simple. ¿Ya? En reparto proporcional simple hay de dos formas. Simple directo y simple inverso. El reparto simple directo, en este caso las partes van a ser directamente proporcionales. O sea, aquí vamos a aplicar lo que hicimos en la clase anterior, que eran magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales. Nos da un ejemplo, nos dicen, repartir 600 en partes directamente proporcionales a los números 2, 3 y 7 y dar la mayor parte. Vemos ahí la solución, entonces, rápidamente, vemos ahí el 600, va a ser proporcional a 2, 3 y 7, ¿no? Entonces, como 2, 3 y 7 es una proporción nada más, no es un valor fijo, le asignamos constantes, ¿no? 2K, 3K y 7K. Donde K, o sea, esta constante va a ser igual al total que es 600 entre la sumatoria de las partes proporcionales, que es 2 más 3 más 7. Siendo esa sumatoria, pues, 12, 60 entre 12, 50. Es decir, ¿K cuánto vale? 50. Entonces, al primer número 2 por 50 sería 100, la B que sería 3 por 50, 150, y la C, 7 por 50, 350. De esa forma, entonces, nos decían el mayor, el mayor sería 350. Creo que es un problema aplicativo, un ejemplito sencillo, cómo explicar el reparto simple directo. Ahora, ¿cómo sería el reparto simple inverso? En este caso, las partes van a ser inversamente proporcionales, o sea, van a ser IP. Dice, repartir 1800 en formas inversamente proporcionales a los números 3, 4 y 6 para dar la parte intermedia. O sea, no quieren el mayor ni menor, quieren el intermedio entre los dos. Entonces, vamos a transformar esa inversa en una directa. ¿Cómo lo transformamos? Para ello, como tenemos 3, 4 y 6, es la inversa. La directa sería al revés, tenemos que invertirlo. En vez de 3, pones un tercio, un cuarto y un sexto. Luego, vas a sacar mínimo como múltiplo, en tu mente ya, mínimo como múltiplo de 3, 4 y 6. ¿Cuánto es el MSM de 3, 4 y 6? Pues sería 12, ¿no? El MSM de 3, 4 y 6 es el 12. Es por eso que a todos multiplicamos por 12. Ojo, vuelvo a repetir, se multiplica por el mínimo como múltiplo de esos 3 números denominadores. Sería 12. Un tercio por 12, multiplica, saldría 4. Un cuarto por 12, sería 3. Un sexto por 12, sería 2. Entonces, los nuevos números proporcionales ya no son 3, 4 y 6. ¿Van a ser cuáles? 4, 3 y 2. Entonces, a partir de esos 3 números, vamos a conseguir las constantes, ¿no? 4K, 3K y 2K. ¿Cuánto valdría K? El total que el 1800 entre 4 más 3 más 2. Sumamos 4 más 3 más 2, sería 9. 1800 entre 9, 200. K vale 200. Entonces, ¿cuánto valdría A? 4 por 200, 800. B, 3 por 200, 600. Y C, 2 por 200, 400. ¿El valor intermedio cuál sería de los 3? 600, ¿no? El primer valor intermedio, 600. Entonces, la inversa, ya saben, ¿no se ven, chicos? La inversa se convierte a directa. Luego multiplicas por el mínimo como múltiplo. Y luego recién puedes calcular tal como hicimos en el simple directo. Bueno, esa es la teoría nada más, chicos. La teoría es así de simple. Lo que importa más aquí son los ejercicios. Vamos a pasar a hacer los ejercicios correspondientes ahora. Ya hay una más, la mayor importancia, chicos. Los ejercicios. Y entonces, hay que concentrarse en ejercicios y tomar la atención. Hemos puesto más de 15 ejercicios. Vamos a ver cómo, qué tal podemos desarrollarlos. ¿Ok? Entonces, atención posible. Vamos a ver entonces. Comenzamos entonces. La número 1 dice ahí, adelante. Atención, por favor. Número 1, adelante dice. Vamos a ver. Ya. A ver. Dice, repartir 1,800 en partes directamente proporcionales a los números 2, 3 y 4. Y dar la menor parte. ¿Ok? Vamos a ver entonces solución correspondiente. Vamos a comenzar. Solución. A ver. Dice. 1,800 en cuántas partes iguales. En 13, ¿no? 2, 3 y 4. Y dar la menor parte. O sea, nos dicen que es aquí 2, 3 y 4. ¿Qué valor? 1,800. Ahí está. Dice la menor parte. La menor parte sería 2, ¿no? Bueno. Vamos a ver entonces esto. Lo igualamos a una constante. Pones aquí 2K. Aquí sería 3K. Y aquí sería 4K. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, aplicamos lo que hicimos en los ejemplitos. A ver, rapidito. ¿Cómo sería? A ver. Aplicamos. ¿Cuánto valdría K entonces? K es igual a el total que es 1,800. Entre la sumatoria de 2, más 3, más 4. ¿Ya está? ¿Cuánto es eso entonces? A ver. 2, más 3, 5, más 4, 9. 1,800 entre 9, 200. Acá vale 200. Pero yo quiero la menor parte. Bueno, aquí hay que analizar 1 por 1. ¿Ya? El primero que sea A, para saber cada letra, B y C. En el caso de A, sería igual a 2 por 200. O sea, 400. Seguimos. En el caso de B, sería 3 por 200. 600. Y en el caso de C, sería 4 por 200. O sea, 800. ¿Cuál es la menor parte? El 400, ¿verdad? Esta es la respuesta, ¿no? Entonces, la respuesta es 400. El menor sería 400. Listo. Avanzamos ahora con el número 2. Número 2. Atención para el número 2. He parecido al número 1. Vamos a ver. Dice, se reparte 738 en forma de, en formas directamente proporcionales a dos cantidades. De modo que ellas están en la relación de 32 y 9. Interesante. Hallar la cantidad mayor, nos dice. Ya, vamos a ver entonces. Ya, veamos entonces. Vamos a, dice, distribuir 738 en dos cantidades nada más. Ya, o sea, ¿cuáles son las cantidades? 32 y 9. Y el total, dice que es 738. Luego, ¿qué hacemos? Le volvamos acá, ¿no? 32K. Y sería 9K. Esto va a ser la A y esto va a ser B. Nos piden la cantidad mayor. O sea, nos piden 32K. Entonces, ¿cuánto valdría acá acá? Acá valdría 738 sobre 32 más 9. Si tú divides, sumas, saldría aquí como respuesta 18. 738 entre 41 es 18. Acá valdría 18. ¿Tú quieres la cantidad mayor? Bueno, A es igual a 32 por 18. ¿No? Esto sería igual a 576. Y B es igual a 9 por 18. 9 por 18 es igual a 162. Cuando piden la mayor parte, la mayor sería 576. ¿Ya? 5, 7, 6. Excelente. Seguimos entonces siguiendo ejercicios. Solución igual. Dice, al dividir el número 410 en partes IP a 2 tercios, 6 y 11 novenos, hallar la mayor parte. Interesante aquí las fracciones. Nos dan entonces 2 tercios. Nos dan 6 y nos dan 11 novenos. Y nos dicen que la cifra total es 410. Ojo, esto es IP. Ahora hay que transformarlos a DP. Sería entonces ¿cuánto? 3 medios, 1 sexto y 9 onceavos. ¿Ya? Ahora hay que multiplicarlo por el mínimo como múltiplo. De 2, 6 y 11. ¿Cuánto es el mínimo como múltiplo de 2, 6 y 11? Al chico, pensemos, mínimo como múltiplo de 2, 6 y 11, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? 66, ¿verdad? ¿Equivocó? Sí, 66. Sí, ¿no? 66. A todos por 66. Chicos, creo que el audio está desactivado. ¿Cómo está activado el audio? A ver. Está activado el audio. Está desactivado. Ya, seguimos entonces. 66. ¿Listo? Bueno, 3 medios por 66 sería 99. 1 sexto por 66, 11. 9 onceavos por 66, 54. Esta va a ser la nueva constante, ¿no? Le ponemos aquí K, K y K. Qué raro. Vamos a ver si debería salir. A ver, vamos a ver. Ya creo que sí. A ver, 400. Un segundo, chicos. Ya, sí sale. Ya, sale decimales, pero sale decimal entero. Decimal puro, perdón. Ya, ¿cómo sería entonces? Entonces, seguimos. Ahora, ¿cuánto valdría K? Bueno, aquí bajamos un poquito. Nos piden la mayor parte, ¿ah? La mayor parte sería 99K. Ya. Nos piden aquí, entonces, K es igual a 410 entre la sumatoria de 99 más 11 más 54. Ya, la sumatoria de sus números es 164. Y 410 entre 64 es 2,5. 2,5. Ahora, tú quieres el mayor. El mayor, ¿cuál era? 99K, ¿no? Entonces, 99 por 2,5, ¿no? Entonces, el mayor, el mayor sería 99K. 99 por 2,5. Y esa respuesta sería 247,5. Ese es el mayor, ¿no? Clave D. Ahí está. B. Repartir, dice, 4,950. Repartir 4,950 en forma IP a 12, 18 y 6. O sea, son inversas. Ojo, son inversas. Ya, vamos a borrar esto. Ya, son inversas. Vamos aquí, entonces, 12, 18 y 6. El total va a ser, dice, 4,950. Ahora, esta es inversa. Tiene que convertirlo a directa. 12 sería, pues, un doceavo. El otro, un dieciochoavo y un sexto. Ahora, multiplicamos por el mínimo como múltiplo. ¿Cuál es el mínimo como múltiplo de 12, 18 y 6? Sería 36. 36. Ya, el MSM de 12, 18 y 6 es 36. Bueno, eso ustedes deberían saber, chicos. Ya, esa es práctica MSM, ¿ya? Un doceavo por 36 es 3. 36 por un doceochoavo, 2. 36 por un sexto, 6. Le ponemos K, K y K. Estas son las nuevas proporciones. ¿Cuánto valdría K, entonces, ahora aquí? 4,950 dividido entre la sumatoria, ¿no? De 3 más 2 más 6, ¿no? Entonces, dividimos ahí 4,950 entre 11, ¿no? Y K saldría aquí 450. ¿Tú quieres la mayor parte, dice? Bueno, son 3, ¿no? En este caso, bueno, ponemos aquí A, le ponemos B y le ponemos C. A es igual a 3 por 450 y esto es 1,350. B es igual a 2 por 450, que sería, pues, 900. Y C es igual a 6 por 450, ¿sí? ¿Qué sería cuánto? 2,700. La mayor parte, ¿cuál es? 2,700. ¿Has hecho alguna pregunta hasta el número de ejercicio número B, 2B? ¿Todo claro? ¿Ok? Número 3. 3A y 3B. Ten en cuenta, en cada pregunta estamos haciendo dos ejercicios, ¿ah? Ya hemos hecho ahorita 4 ya. Estamos en el quinto realmente. ¿Ya? Vamos al siguiente. Dice ahí, a ver, dividir 400 directamente proporcionales a raíz de 12. Interesante con raíces, eso a veces complica la vida. Es raíz de 75, raíz de 147 y raíz de 363. Y nos dan la cantidad total, que es 400. Ya. Dar como respuesta la suma de las dos menores partes. Si, chicos, no hay raíces, eso complica un poco, ¿verdad? A ver, vamos a tratar de analizar esto, a ver. Ese raíz de 12, si ustedes se percatan, chicos, raíz de 12, es raíz de 4 por 3. Raíz de 4 es 2, sería 2 raíz de 3. ¿Ok? 2 raíz de 3. Ese raíz de 75, 75 es 25 por 3. ¿Y raíz de 25 cuánto es? 5. 5 raíz de 3. Ese 147 es cuánto? 7 por 21, ¿verdad? Pero 21 es 7 por 3. O sea, saldría 49 por 3. Raíz de 49, 7. 7 raíz de 3. O sea, esto vale 7 raíz de 3. Y el último, a ver, 363 es igual a 3 por 121. Raíz de 121 sería 11 raíz de 3. O sea, esto valdría 11 raíz de 3. Tú dirás, pero profesor, ¿por qué ha hecho eso usted? Por lo siguiente. No nos conviene jamás trabajar con raíces. Es muy problemático. Pero ¿qué te das cuenta? Mira todos. ¿Qué tienen todos en común? Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3. Lo puede eliminar. Y luego lo transforma a una constante. ¿Sería qué cosa? 2K. 5K. 7K. Y 11K. Solo puedo eliminarlo cuando en todos los valores aparece el mismo. Solamente. Si en los tres primeros aparecía raíz de 3. Y en el último raíz de 2. Ya no puedo hacer eso. Ojo. Tiene que aparecer en todas las proporciones. Nos queda 2, 5, 7 y 11. Esto tú sabes hacerlo. Y esto ya es fácil. Ya te expliqué hace un momento. ¿Cómo calculas acá entonces? 400. Dividido. Entre 2. Más 5. Más 7. Más 11. Bueno. Si dividimos 400. Entre. 2 más 5 es 7. Más 7 es 14. Más 11 es 25. Saldría pues 10 y 6. ¿No? K valdría 16. Si K es 16. Nos piden qué cosa. Bueno. Analicemos cada uno. Este cuánto valdría. 2 por 16. Sería 32. 5 por 16. 80. 7 por 16. 112. Y 11 por 16. Sería 176. Nos piden. Las dos menores partes. ¿Cuáles son los menores? Sería. El de acá. Y el de acá. O sea. 32 y 80. ¿No? Entonces la respuesta. ¿Cuándo sería? La sumatoria. 32. Más 80. O sea. 112. ¿Listo? 112. Ahí está la clave. 112. Ok. Seguimos entonces. Analizando. Seguimos analizando. En el ejercicio. La letra B. Un padre de familia. Reparte semanalmente. Una propina de 148 soles. Entre sus hijos. Que tiene respectivamente. 12. 15. Y 18. Así que les reparte en total dinero. 148. Con la condición. Que se dividan. Esta. Esta suma. Y P. A la edad que tienen. Una de las partes. Ah no. Que se dividan. Esta suma. Y P. Punto. A la edad que tienen. Una de las partes. Es. Ya. O sea. Quiere que sea. A la inversa. O sea. Es IP. Ya. Es IP. Entonces. Hay que transformarlo. A DP. Sería pues. Un doceavo. Un quinceavo. Y un dieciochoavo. Sacamos entonces. Mínimo como múltiplo. De doce. Quince. Dieciocho. ¿Cuánto es MSM? Doce. Quince. Dieciocho. Ciento. Ochenta. ¿Verdad? Ciento ochenta. Ciento ochenta. ¿Listo? Ciento ochenta por un doceavo. Quince. Ciento ochenta por quince. Doce. Ciento ochenta por un dieciochoavo. Diez. Ahí están las nuevas proporciones. Diez K. Doce K. Y quince K. Ahora sí vamos a operar. Correcto. Ahora sí operamos. Entonces. ¿Cuánto valdría K? K es igual a. Ciento cuarenta y ocho. Dividido. Entre quince. Más doce. Más diez. Entonces. Ciento cuarenta y ocho. Ciento cuarenta y ocho. Dividido entre treinta y siete. Si no me equivoco. Que sería cuatro. K valdría cuatro. Ahora tú quieres. Dice aquí. A la edad que tiene una de las partes. Dice. Bueno. Una de ellas. Analizamos. ¿No? El primero. O sea. A. Tendría quince. Por cuatro. Sesenta. El segundo. El segundo tendría doce. Por cuatro. Cuarenta y ocho. Y el tercero tendría diez. Por cuatro. Cuarenta. ¿No? Sesenta. Cuarenta y ocho. Y cuarenta. ¿No? Entonces. En las claves. ¿Cuál aparece? Te piden. En las claves. ¿Cuál de estos tres aparece? Aparece el. Cuarenta y ocho. El único que aparece. ¿Ya está? Listo. Problema tres. Terminado. Vamos ahora al. Página cuatro. Pregunta cuatro. A ver. Vamos a analizar también. A ver. Dícele el ejercicio. Repartir dos mil setecientos doce. Entre tres personas. De modo que la parte de la primera. Sea la segunda como ocho. Esa cinco. Interesante. La segunda. La tercera como. La tercera será como seis. Esa siete. La diferencia entre las. Mayor y menor de las partes. ¿Cuál es? O sea. Nos dicen que hay tres partes. ¿Correcto? Nos dicen que hay tres partes. O sea. El dinero es. Dos mil setecientos doce. Y tienes que repartirlos. En tres partes. A. B. Y C. Dicen. En el primer caso. Que A es a B. Como ocho es a cinco. Así. A es a B. Como ocho es a cinco. Y que B es a C. Como seis es a siete. Profesor. ¿Cómo hago ahora? La única forma que tú hagas. Encuentres una equivalencia. Es que las tres partes tengan la misma constante. Te percatas. En el primer. En el primer. En la primera. Proporción. B. Vale cinco. Y en la segunda. Vale seis. Tú tienes que hacer que sean iguales. Profesor. ¿Cómo hago que sean iguales? Multiplica por un número. Que lo convierta en la igualdad. Si quiero que cinco y seis sean iguales. ¿Cómo hago para que sean iguales? A. Fácil. Al multiplicarle por seis. Y a él multiplicarle por cinco. Y listo. ¿Cuánto tienes ahora? Treinta. Ah. Pero si multiplicaste por seis al B. También tienes que multiplicarle por seis al A. Tú no puedes. ¿Qué cosa? Desequilibrarlo. Y si multiplicaste por cinco al seis. Por cinco al siete. Entonces. Díctame. ¿Cuánto valdría A? Ocho por seis. Cuarenta y ocho K. ¿Cuánto valdría B? Cinco por seis. Treinta K. El otro B. Cinco por seis. Treinta K. Exacto. ¿Ves? Ya te cayó. Si son iguales. Los puedes juntar los tres. La C. Siete por cinco. Treinta y cinco K. Ahora sí ya tengo los tres valores proporcionales que tú y yo necesitábamos. ¿Te das cuenta? Entonces. Ese es el pequeño detalle. Ahora. ¿Cuánto valdría K? Dos mil setecientos doce. Dividido. Entre cuarenta y ocho. Más treinta. Más treinta y cinco. Entonces somos cuarenta y ocho. Más treinta. Más treinta y cinco. Es ciento trece. ¿No? Ciento trece. Dos mil setecientos doce. Entre ciento trece. Sale veinticuatro. K es igual a veinticuatro. K es veinticuatro. ¿Qué me piden a mí? Me piden la diferencia entre la mayor y la menor. Bueno. A valdría cuarenta y ocho por veinticuatro. ¿Ya? Que sería pues sería mil ciento cincuenta y dos. B es igual a. Uy, se borró acá. Yo sé por qué se borró esto. Se borró este cuarenta y ocho acá. B es treinta por veinticuatro, que es setecientos veinte. Y C es treinta y cinco por veinticuatro. ¿No? Y treinta y cinco por veinticuatro es igual a ochocientos cuarenta. Nos piden la diferencia entre el mayor y menor. ¿Cuánto es la diferencia entre el mayor y menor? El mayor es mil ciento cincuenta y dos. Le vamos a restar setecientos veinte. ¿No? Saldría entonces cuatrocientos treinta y dos como respuesta. Cuatrocientos treinta y dos. Ahí está. ¿Listo? B. B. Dice, dividir tres mil veinticuatro directamente proporcional a tres números de manera que el primero sea como tres a cuatro. El segundo como el tercero. En la relación de cinco a siete. Da como respuesta la mayor cantidad. Se percatan, chicos, es parecido al número cuatro. ¿Listo? Si no se entendió bien la cuatro A en la cuatro B, deberías entenderlo. Nos dicen entonces, tienes tres mil veinticuatro y repartirlo a tres cantidades. ¿Ya? Tres cantidades. Sería pues A, B y C. El primero es al segundo como tres a cuatro, dice. O sea, A es a B como tres a cuatro. El segundo es al tercero como cinco es a siete. Dar como respuesta la mayor cantidad. Mira, ¿cómo sería en este caso entonces? Lo mismo que en el número cuatro A. Yo quiero que estos B sean iguales y cuatro y cinco no son iguales. Ah, profesor, al cuatro le multiplico por cinco y al cinco le multiplico por cuatro. Si lo multiplicas por cinco al cuatro, al tres debe ser por cinco. Y a este siete por cuatro. Entonces, díctame, ¿cuánto valdría A? Tres por cinco, quince K. B, cuatro por cinco, veinte K. C, siete por cuatro, veintiocho K. ¿Cuánto valdría K ahora? Tres mil veinticuatro. Entre quince más veinte más veintiocho. Entonces, ¿cuánto es quince más veinte más veintiocho? Sesenta y tres. Tres mil veinticuatro entre sesenta y tres. Sería K valdría cuarenta y ocho. Si K es cuarenta y ocho nos piden la mayor cantidad. La mayor cantidad, por ende, vale C, ¿no? Que sería veintiocho por cuarenta y ocho, ¿no? Veintiocho por cuarenta y ocho es igual a mil trescientos cuarenta y cuatro. Que es el mayor. La clave B. Espero, chicos, que hasta ahí se esté entendiendo. Llevamos ocho ejercicios, ¿ah? Vamos ocho practicando. Esa es la idea. Vamos a estar al noveno y décimo ejercicio. Sería un poco más difíciles. Sí, es un poco más largo, chicos. Un poco más difícil, aparentemente. Vamos a analizar entonces ejercicio. Vamos a ver. Número nueve ya. Bueno, cinco A, ¿no? Que sería el nueve. Una viuda debía repartirse la herencia de trece mil cuatrocientos dólares que le dejó su esposo con el bebé que esperaba. Si nacía niño, la madre y el hijo se repartían herencia proporcionalmente de cuatro a siete, si es que era varón, cuatro a siete, ¿no? Como dice aquí, la madre y el hijo, o sea, la madre como cuatro y el hijo como siete. Si nacía niña, la madre y el hijo se repartían proporcionalmente de cinco a tres, o sea, la madre como cinco y la hija como tres. Al fin y al fin y al cabo nacieron mellizos, o sea, nació un niño y una niña, ¿cuánto recibe la niña? Un buen ejercicio, un buen ejercicio, chicos, o sea, buen ejercicio. A ver, ¿cómo no le hacemos ejercicio? A ver. A ver, si una viuda reparte la herencia de joven esposo con el bebé, si nacía niño, la madre y el hijo se repartían de cuatro a siete. O sea, el niño, ya pongamos acá letras entonces, ya, niño, si es niño sería A, si es mamadres le ponemos B, y si es niña le ponemos E. Ya. Si nacía niño, la madre y el hijo se repartían la herencia de cuatro a siete. La madre y el hijo, o sea, B es al hijo, o sea, al niño, como A, como cuatro es a siete. Muchos cuando dicen respectivamente, cuando dicen respectivamente, es en ese orden. Madre arriba, hijo abajo, cuatro a siete. Si es, dice, si nacía niña, si nacía niña, la madre y la hija, la madre, o sea, B, y la hija, que sería C, están en la relación de cinco a tres. Al fin y al cabo nacieron mellizos, un niño y una niña. ¿Cuánto recibe la niña? Entonces, quiere decir que al final, ese dinero entre cuántos tiene que repartirse? Entre tres. Un niño, una niña y la madre. Se parece al número cuatro, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Que en este caso, las Bs, que es la mamá, tienen que ser iguales, la misma cantidad. Acá le multiplicas por cinco, y aquí le multiplicas por cuatro. Si aquí es por cuatro, para que sea veinte, acá es por cuatro también. Si aquí es por cinco, aquí por cinco. Entonces, repartimos el dinero. El dinero era trece mil cuatrocientos. Trece mil cuatrocientos. A, ¿cuánto vale A? Recuerda que la A es el niño. A es igual a siete por cinco, treinta y cinco K. B, es la madre, cuatro por cinco, veinte K. Y sé que es la niña, tres por cuatro, doce K. Esa es la cantidad que se va a repartir entre los tres miembros de la familia. Entonces, desarrollamos K, valdría trece mil cuatrocientos, dividido entre treinta y cinco, más veinte, más doce, ¿no? Sería trece mil cuatrocientos entre cincuenta y cinco, sesenta y siete, ¿no? Entre sesenta y siete, que sería entonces como respuesta acá, doscientos. Nos piden cuánto recibe la niña. La niña, ¿quién es? La niña es C. Y C recibe doce por doscientos. O sea, dos mil cuatrocientos. Ahí está. Listo, estaba para pensar un poquito. No estaba tan complicado. Se parecía a la cuatro. Se parecía a la cuatro. Listo, vamos a la B. Repartir cuarenta y dos soles entre A, B y C. Ya, cuarenta y dos soles, dice. Entre A, B y C. A, B y C. De modo que la parte de A, dice que de modo que la parte de A sea el doble de B. Y la de C, la suma de las partes de A y B. Interesante. Esa es la proporción, dice. O sea, A es el doble de B y C es igual a A más B. Ya. Entonces, si es así, ¿cómo sería en ese caso? Hay que convertirlo a todos a una misma proporción. Todo en función de una letra. A vale dos B. Ya está. B vale B. Déjalo en B. Y C dice que vale A más B. Pero A ya es dos B. Entonces, ¿cuánto valdría C? Dos B más B. Tres B. O sea, C es el triple de B. Ya está. Ya tengo todos en una misma constante. Dos B, B y tres B. Ahora, no vamos a poner K, pues. En vez de K, quieres calcular el valor de B. Nada más. Entonces, B sería igual a cuarenta y dos entre dos más uno más tres. Profesor, ¿por qué uno? Porque supone que es uno B, pues, ¿no? Entre dos más uno más tres. ¿Cuánto sería esa respuesta entonces? Otra vez seguro. Ya. ¿Cuánto valdría B entonces? A ver. Cinco, seis, siete, ¿no? Siete, ¿verdad? Cuarenta y dos entre seis es siete. ¿Cuánto valdría la A entonces? La A. La A valdría. A es igual a dos por siete. Catorce. ¿Cuánto es la B? Siete. ¿Cuánto es C? Tres por siete. O sea, veintiuno. La pregunta es la parte mayor. ¿Quién es la parte mayor? Veintiuno. Veintiún soles es la parte mayor. Muy bien. Avanzamos más. Aún hay tiempo todavía para hacer más. Vamos diez ejercicios ya. Vamos diez. Número once. Número once ya. Seiza es el número once. Cuatro personas invirtieron en su negocio cantidades proporcionales a once, quince, dieciocho, y veinticinco. Están las cantidades proporcionales. Si el que aportó más, o sea, el veinticinco, aportó dos mil ochocientos más que el que aportó menos, ¿cuánto aportaron los otros cuatro? Interesante. La cantidad total yo no sé cuánto vale. Así es que le voy a poner una letra llamada, una N le voy a poner. N. No sé cuánto vale N. Ahora, esto vale obviamente como once K, quince K, dieciocho K y veinticinco K. Supone que N, que es el total, es igual a qué cosa? A la sumatoria de todo, ¿no? Once K más quince K más dieciocho K más veinticinco K. ¿Cuánto es la sumatoria? Bueno, sería aquí veintiséis, cuarenta y cuatro, sesenta y cuatro, sesenta y nueve K. Es el total, ¿ok? Ahora analizamos. Si el que aportó más, ¿quién aportó más? Veinticinco K. Ya. El que aportó más, veinticinco K, dice que aportó dos mil ochocientos más que el que aportó menos. ¿Quién aportó menos? El once K. Esto es una simple ecuación, ¿no? Veinticinco K menos once K, catorce K igual a dos mil ochocientos. Pasa a dividir, ¿cuánto vale K? Doscientos. K vale doscientos. ¿Tú quieres cuánto aportaron los cuatro? A esto, pues, el N, el total. ¿Cuánto valdría N? Sesenta y nueve por doscientos. Entonces multiplicamos sesenta y nueve por doscientos y es igual a trece mil ochocientos. Nada más. Trece mil ochocientos. Siguiente, la B es parecido también. Si no queda clara la A, en la B se entenderá. Tres amigos se reúnen para un negocio. Bueno, no sabes cuánto vale el negocio y le pones N. Aportaron, dice, diecisiete, trece y diez. Le ponemos K, K y K. Se pone que el total es la sumatoria, ¿no? De diecisiete K más trece K más diez K. Y esto es igual a cuarenta K, el total. Si el mayor, o sea, el diecisiete K, aportó seiscientos más que el segundo. El segundo es trece K. Pasa a dividir diecisiete K menos trece K. Cuatro K es igual a seiscientos. Y K vale ciento cincuenta. ¿Cuánto aportaron entre todos? Bueno, N, ¿no? Que sería cuarenta por ciento cincuenta. Bueno, sería pues seiscientos... Seis mil, ¿no? Sería seis mil. Sí, cuatro por seis sesenta, seis mil. Total es seis mil. Ahí está. Seis mil. Muy bien, muy bien. Creo que están bien los ejercicios. Vamos a ir avanzando. Hay tiempo para hacer uno más, creo, si me equivoco. Voy a pagar uno más todavía. A ver, dice. Cinco niños A, B, C y D. A, B, C, D y E. Llegaban once, doce, trece, catorce y quince. Naranjas respectivamente. Se encuentran con el padre de E. Comen todos en partes iguales las naranjas. Y el padre les da un pago de lo que comió. Bueno, es de lo que comieron realmente. Ciento noventa y cinco soles. O sea, les paga por todo. Ciento noventa y cinco soles. ¿Cuánto recibió C? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Pones todo igualando a constante K. Y luego, ¿qué haces? Que la sumatoria va a ser igual a ciento noventa y cinco. Nada más. K valdría, entonces, ciento noventa y cinco. Dividido entre once más doce más trece más catorce más quince. Sumas eso. Sumas once más doce más trece más catorce más quince. Es sesenta y cinco. Y ciento noventa y cinco entre sesenta y cinco es igual a tres. K vale tres. Nos piden cuánto recibió C. Por lo tanto, C es igual a trece por K. O sea, trece por tres. Es decir, treinta y nueve. Nada más. La última. Número siete B, que sería el catorceavo. Se tiene cuatro alfombras de formas cuadradas. Ya A, B, C y D. Los cuales son dos, tres, cinco y seis. Ya está. Luego nos dice. Respectivamente, a las cuales se las hace lavar. O se la va a lavar. Si por la primera se pagó cuatro mil doscientos. Ah, bueno, ponemos constante. K, K y K. Si por la primera, o sea, por las dos K. Se pagó cuatro mil doscientos menos que por la tercera. Es decir, por esta pagaron menos que por la tercera. ¿Sí? O sea, seis K menos cuatro mil doscientos. Ah, no, perdón, perdón. No es seis K. La tercera es cinco K, lo siento. La tercera es cinco K. Las seis es la cuarta. Ya. Entonces, dos K es igual a cuánto? A cinco K menos cuatro mil doscientos. Operamos. Sería, pues, cuatro mil doscientos es igual a tres K y K es igual a mil cuatrocientos. ¿Cuándo se pagó por todas al ser lavadas? Sumamos, ¿no? El total sería dos más tres, cinco más cinco, diez más seis. El total vale dieciséis K. Es decir, tenemos que multiplicar dieciséis por mil cuatrocientos. Entonces, si usted multiplica dieciséis por mil cuatrocientos resulta ser. Oh, no hay clave, chicos. Qué raro. Sale veintidós mil cuatrocientos. No hay clave. Qué raro. Primera se pagó y la tercera dos menos cinco tres. Está bien. Mil cuatrocientos. Y el total vale dieciséis. Sí, está bien. Bueno, a veces suele pasar eso. ¿Ya? Saliré todo aquí, chicos. Y como respuesta, veintidós mil cuatrocientos. Es el total que se pagó por todas, dicen, ¿no? Por todas, por todas lavadas. ¿Ok? Listo. Espero que puedan practicar. Hemos hecho catorce ejercicios. Creo yo es bastante. Es más que suficiente para que ustedes puedan practicar. Ya envié la página de la solución. No se preocupen. Como siempre, se envía la solución. Bueno, chicos, bueno, tenemos entonces exactamente ahorita.